En uno de los controles se encontró una camioneta transportando una vaca fainada clandestinamente, por lo que se dio intervención a ganadería, se lavaron las actas, ganadería decomisó la carne y bueno, y eso ya deriva a la parte de ganadería. Luego, continuábamos con los controles y en la zona de, llegando ya a lo que se llama el puente verde, el Nirgova arriba, tratando de detener una camioneta, en vez de detenerse la camioneta, acelera, por poco no atropella a un personal policial que la logra esquivar, ahí se hace una persecución de más o menos unos 6 kilómetros, los ocupantes abandonan la camioneta y se meten al bosque. En un primer momento, en un primer rastrillaje, logra el personal policial aprender a uno de los individuos. Ahí automáticamente le dan intervención a la fiscalía de turno, donde decide la fiscalía ordenar la requisa de la camioneta, y delante de testigos, bueno, el gabinete criminalística, ahí se pudo ver que llevaban, que había elementos, por ejemplo, había cartuchos de carayuna 22, 32, algún cartucho de fusil de caza, por lo que más otros elementos que tenía dentro de la camioneta, fiscalía decidió detener a ese individuo, o sea, quedó a disposición de fiscalía y también secuestrar la camioneta. Hay que decir también que había mediado una agresión o un intento de agresión. De milagro, porque yo lo vi, de milagro, esta persona no atropelló al policía, porque el policía logró por milésima de milímetro esquivar la camioneta. O sea, yo calculo que si esta persona, en vez de tener en las manos un volante, tenía un arma, le pegaba un tiro. Es mi opinión personal en esto, porque realmente esta persona encaró al personal policial. Y después, lo de la candela. Bueno, se siguió toda la noche con rastrificios para tratar de ubicar a los otros ocupantes de la camioneta. A la mañana, se lo encuentra a uno de los ocupantes, que era justamente el chofer. También queda a disposición de fiscalía. Se sigue con las averiguaciones en la zona y logramos llegar a una casa, donde el propietario de la casa, eso sí, entrega las armas, dos carabinas 22, un fusil 308, yo mucho de armas no entiendo, pero es un fusil 308, lo vi, enormes. Un monóculo que tiene un alcance, me dijeron, de más o menos 5.000 metros de distancia. Reflectores, handis, que esos los entregaron a la policía. Cuando se termina de todo el trámite ese, de la entrega de todos estos elementos, ahí escuchamos unas explosiones, que en primer momento pensaron que eran de cazadores, pero después distinguimos que no eran explosiones de munición, sino fuimos más o menos orientados por el sonido y encontramos una cantera que se estaba usando explosivos para extraer su mineral. Y encima la cantera no contaba con las habilitaciones de minería ni de un... La gente que estaba manipulando los explosivos, ¿tenían alguna certificación de autorización de uso? Por lo que la policía le preguntó, y a ver si tenían autorizaciones o algo, autorizaciones de ningún tipo, tanto de habilitación de minería, ni de bosques, ni lo más grave todavía, ni de usos de explosivos, ¿no? Todo así, o sea, desde el abrijeato hasta explotación minera irregular. Sí, todo por eso, bueno, se decidió hacer todo un operativo de control en toda la zona y van a hacer otro, en otras zonas va a ser lo mismo también, se está aplicando esta metodología para tratar de, más o menos, regular toda la situación.